El valor del área legal en una empresa como Telecom, de una magnitud de Telecom, es muy importante. Un área legal, un área regulatoria en una empresa de estas características es un socio del negocio, tiene que aportar soluciones creativas para los desafíos que se presentan en cada momento, debe ser un asesor eficaz del negocio y debe pasar del paradigma viejo del departamento legal como un dictaminador externo a ser un socio del negocio y apoyar cada una de estas iniciativas apoyando y aportando la estrategia legal y regulatoria necesaria para cada uno de los desafíos que se presentan.